Se fue por ahora mismo, como no es el secreto, ya nos vamos aquí. Como es el que nos vimos ustedes. Buen vivir. Buen vivir. Ustedes van a comer. Buen vivir. Bueno, se ve los huevos ahí. Buen vivir. En talla, en talla. Buen vivir. Bueno, dice así. Aprendiendo a descolorizar, en la vida que va a desnabler, en talla, en talla, en talla. Luego, siguro barro no. La tony es bajón, va durante. El recuerdo lo semejante. La sorrisas lo saludan en la salud, lo más importante. Buen vivir. Buen vivir. Buen vivir. La revolución del cambio. Buen vivir. Buen vivir. Buen vivir. Buen vivir. la revolución del cambio se quilla para cultivar tener agua para regar tener tierra para alimentarme y reembar tener un techo para no tocarme un abrigo para no obligarme aire limpio para no enfermarme la sangre es lo más importante la revolución del cambio la revolución del cambio la vida es una y hay que vivir la vieja con la monía en el barrio que debo hacer porque la tierra se suya limpia para chambal matar necesitamos un cambio revolucionario y la revolución del cambio de la cultura es el poder poder de los centricos su equipo de un día volver a sentir que somos tierras que somos puertas de la naturaleza porque la tierra no es suya y mía basta como mader mía porque la tierra no es suya y mía es mi hermano la madre mía